La Asociación de Instituciones Financieras propuso la eliminación de colpensiones por el alto costo fiscal que esta tiene para el país, específicamente por los subsidios que da. El presidente de colpensiones explicó cómo funcionan estos subsidios. El régimen de prima media que administra colpensiones da subsidio a todas las pensiones. Lo que pasa es que hay subsidios más altos, monetariamente hablando, en las pensiones más altas. Ese es un tema que el gobierno está analizando, está estudiando y que es necesario resolver. Oliveira aclaró que eliminar colpensiones no está en los planes del gobierno. Yo creo que los dos sistemas pueden convivir conjuntamente y la idea, insisto, del gobierno es que haya un régimen de prima media que sea sostenible. El gremio de los fondos privados de pensiones indica que no es necesario eliminar colpensiones. El régimen público, o sea, colpensiones y el régimen privado sean complementarios, no suplementarios, que no compitan. Anualmente el pago de las pensiones a cerca de 1.800.000 jubilados le cuesta al país 40 billones de pesos.